muy bien amigos acaba de salir un nuevo vistazo de pinocho la película adaptación live action de disney para disney plus no la de guillermo del duro así que vamos a reaccionar hola a todos amigos qué tal cómo están soy pero jesús bienvenidos a mi canal de youtube hola qué tal amigos qué tal cómo están extrañaba hacer esta intro de así que vamos a reaccionarlo amigos el día de ayer por la mañana disney acaba de sacar el nuevo tráiler que este ya es un tráiler oficial oficial porque el que salió hace unos meses era un teaser que dio mucha conversación en redes sociales opinión rápida antes de ver el nuevo vistazo sinceramente a mí el proyecto desde que lo confirmaron no me llamaba mucho la atención porque porque a mí me causa un conflicto interno los live action porque hay partes que los amo y hay partes que los odio pero es más que todo por cuestión mía que ya lo hablaré con ustedes el próximo año con más paciencia mientras tanto cuando salió el primer teaser me gustó pero no había muchos vistazos pero en cuanto a los detallitos plasmados tal cual animación me encantó mucho más con lo del gato fígaro que justamente y justamente aquí tengo mi gato hola hola mi amor esta presencia en el vídeo ya ya te dejo dormir mejor y perdón perdón es que me emocionó ahora con los gatos y vamos a reaccionar ahora el nuevo tráiler me siento emocionado el marketing de la película es precioso con este nuevo póster que no 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 puedo dejar de verlo está muy bonito en serio disney me compra con la publicidad tanto para disney pizarro marvel star wars son unos genios son unos genios del marketing y si antes no me llamaba la atención del proyecto porque tenía mis dudas cómo le iban a adaptar ahora estoy emocionado no sé ustedes pero yo voy a imprimir este hermoso póster lo pongo por tercera vez porque está bien bonito está bien bonito la verdad así que vamos a reaccionar al tráiler amigos sean pacientes sean pacientes porque ya va ya van a regresar los vídeos muy pronto fin de año todavía estoy haciendo las actividades que les comenté hace un tiempo recuerden en la tarjetita está el aviso pero ya 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 mismo ya mismo si no me equivoco lo subieron en el canal de disney latino mary vamos a ver el tráiler hay una forma normal de trabajar doblado por supuesto por mi público por mi gente y otra forma increíble de hacerlo bueno con el nuevo formato de reacciones que pasa básicamente ver y que aquí salga la imagen pues extraño el formato antiguo de reacciones a los que están aquí desde hace ya unos años sabrán a qué me refiero pero bueno vamos a regresar bases son bases y esto me ayuda a ahorrar mucho tiempo así que vamos a ver el tráiler no lo he visto pero estoy totalmente dentro ya ajusté mejor la cámara muy bien disney vamos a ver si nuevamente me comparas con la nostalgia aquí vamos en 3, 2, 1, va damas y caballeros les presento a la octava maravilla del mundo precioso uy señor de pinacho estar precioso el grande y único el grande y único pinacho el azul ok si esta muy basado en el serie de disney hola papá por mi sombrero eres un niño casi de verdad es como una mezcla de animación 3d con efectos prácticos tienes que ser alguien especial quiero volverme real o que desearías ser de verdad en lugar de volverme el CGI para los estoy chateado pinocho yo debería haber vuelto a casa pinocho 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 Una mentira cambia las personas, Pinocho ¿Qué está pasando, Pepito? Parece magia de hadas, pequeño Muy poco sutil, si me lo preguntas Disney se va a comer el mundo Ah, ok, ese detalle me encantó Disney se va a comer el mundo otra vez Neta Es que, amigo, Disney tiene Es que Siento que va a ser una buena adaptación Como lo que pudo Ah, disculpen Siento que va a ser una muy buena adaptación Como el trabajo que se hizo en La Dama y el Vagabundo Pocos hablan de este live fashion De La Dama y el Vagabundo que fue el original Uno de los grandes cuando abrió Disney Plus Pero es una buena adaptación ¿Por qué? Ya por ir cerrando el video Amigos, una adaptación En el caso de los live fashion, no sé si me equivoqué Pero una adaptación tiene que ser Que cojas el material original Y tienes dos opciones O copias y pegas como el Rey León O traes el material original Respetas lo que se hizo originalmente Que básicamente son las películas animadas de Disney No me vengan con los cuentos Porque Disney se está adaptando a sí mismo De esos propios clásicos Y una vez que ya lo estás adaptando Agregas elementos Tipo la Dime La Dama y el Vagabundo Y funciona muy bien El libro de la selva Es un claro ejemplo Y siento que Pinocho sabe ir por ese punto Y estoy emocionadísimo Porque así se tiene que hacer Es que ¿Cómo le van a hacer? ¿Dar la contra como Mulan? ¡No! ¡Por favor! O sea, estamos aquí como fans de Disney Amigos, realmente Los fans de Disney Incluyéndome Estamos aquí para revivir momentos Y me da curiosidad Con los personajes que van a agregar Espero que aporten a la trama Yo por mi normal Yo por mi normal Mientras respeten la historia Y den un poquito más de tiempo extra Porque ustedes saben Hay que ser sinceros Las películas antiguas de Disney Tenían el tiempo en contra Porque eran largometrajes Que de justas Juntaban los estilos de animación antiguos Pero ahora ya pueden hacer más duración Claro Sin exagerar tanto Como Dumbo Pero Tengo fe Tengo fe Antes no Pero ahorita sí Todo Todo lo precioso No sé si van a respetar Lo de los niños Transformándose burros Ni los de cigarro No sé Lo dudo Pero si lo haces Disney Wow Y se agrega mucho más Mejor Vamos a ver que tal sale esto en el futuro Pero Pinocho Ya me tiene comprado Amigos Yo ya estoy dentro Yo ya estoy dentro Entonces sea Yo ya estoy dentro Bueno amigos Muchas gracias por haber visto este video Fue un honor Una vez más Y Cuídense mucho Los quiero Tres millones a todos Y Nos vemos Hasta la próxima Recuerden Que la magia De Disney Viva Una mentira cambia a las personas Pinocho ¿Qué está pasando Pepito? Parece magia de hadas pequeño Muy poco sutil Si me lo preguntas 我 ya estaba Un họah Y ¿Qué está pasando rape? Tres